El nudo que vamos a hacer ahora se llama Swashfish, es similar a un Prusik. Vamos a hacerle tres vueltas con este, le vamos una, dos, tres, le doy una cuarta, con la otra punta vamos a hacer solo una vueltica. Es un nudo parecido al Prusik, pero queda todo en la parte de abajo. Gracias por ver el video.